¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones! Peppa y George se van de vacaciones a estar empacando sus maletas. No pueden llevarse todo. Pero tenemos que llevarnos nuestros juguetes, papi. Solo lleven los importantes. Bueno. Me llevaré a mi osito. Y George se lleva... ¡Dinosaurio! Mamá cerdita empaca una gran maleta para las vacaciones. ¡Guau! Son muchas cosas, mamá cerdita. ¿Segura que necesitamos todo? Sí, todo es muy importante. Muy bien. Es Suzy Oveja. Hola, Peppa. ¿Quieres salir a jugar? No puedo jugar hoy, Suzy. Porque me voy de vacaciones. Oh. ¿A dónde vas? No lo sé. A un lugar donde haya vacaciones. ¡Eso suena bien! Oh, abuelo y abuela. ¿Qué hacen aquí? Pues vinimos por Goldy el pez. Vamos a cuidarlo mientras están de vacaciones. Aquí está Goldy. No lo alimentes mucho, abuela. Bueno, Peppa. Es el señor Toribio en su taxi. Llevará a Peppa y a su familia al aeropuerto. ¡Hola, papá cerdito! Déjenme ayudarnos con esta maleta. ¡Está pesada! ¿Están seguros que necesitan todo eso? Sí, todo es muy importante. ¡Adiós! 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 Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Sí, George! ¡También puedes sentarte junto a la ventana! ¡Habla el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Eso es porque estamos sobre las nubes! ¡El avión vuela cada vez más y más alto! ¡Ah! ¿Vamos a volar hacia el sol? ¡No! ¡Pero vamos a un lugar muy soleado! Al volar en avión Sobre nubes tú andarás Solo el sol tú verás Si volando en un avión tú vas Peppa y su familia vuelan por los aires En camino a unas soleadas vacaciones Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Un nuevo conejito Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony ¡Aquí están Rebeca y Richard Conejo! ¡Hola Rebeca! Tengo un secreto ¿Qué es? Dime Mi mamá tiene un bulto en su barriga ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro Mamá Coneja ¿De verdad tiene un bebé conejo en su barriga? ¿Sí? ¿Te gustaría escucharlo? ¡Sí, por favor! ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? ¡Sí! ¡Sí lo escucho! ¡Hace boom, boom, boom! ¡Ay! ¡El bebé se movió! ¡Sí! A veces los bebés dan pataditas ¿Cómo lo llamará? No lo sé ¿Ustedes podrían pensar en un hombre? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Hola mamá Coneja! ¿Quieres una taza de café? ¡No puedo tomar café! ¡Pero tengo mucha hambre! ¿Una zanahoria? ¡Estoy cansada de zanahoria! ¿Tienen alguna papa? ¡Sí! ¡Sí tenemos! ¿Quizá una papa con jalea? ¡Y queso! ¡Y mermelada de fresa! ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¡Qué mezcla tan extraña de comida! ¡Tenemos que pensar un nombre para el bebé! ¡Sí! ¡Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja! ¿O qué les parece Ruth Coneja? ¡Ruxana Coneja! ¡Sharon Coneja! ¡No creo que sea posible, Pedro! ¡Sharon Coneja no suena muy bien! ¡Me gusta Rosy! ¡Rosy Coneja! ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Rufo Conejo! ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¡Michael Conejo! ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! ¡Sí! ¡Robbie Conejo! ¡Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita! ¡Fue un placer! ¡Ya pensamos en un nombre para el bebé! ¡Rosy si es niña y Robbie si es niño! ¡Son nombres muy hermosos! ¡Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres! ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. ¡No lo creo, papá Conejo! ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? ¡Voy a tener un bebé! ¿Ya lo olvidaste? ¡Ah, sí! ¡Será mejor que entres! ¿Puedo pasar también? ¡No! ¡No olvide estacionar bien su auto! ¡No se preocupe! ¡Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo! ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! ¡Ya no lo necesitamos! ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Oh! ¿Son niños o niñas? Ambos. Son un niño y una niña. ¡Se llaman Rosy y Roby! Así que usó los dos nombres. ¡Sí! ¡Rosy Coneja y Roby Conejo! ¡Son los mejores nombres del mundo! ¡Y nosotros los escogimos! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡La casa de verano! Peppa y su familia vuelan a otro país para unas vacaciones. Esperamos que hayan disfrutado su vuelo. Y por favor, abrochen sus cinturones. Hola, les habla su capitán, el capitán emergencia. Estamos a punto de aterrizar en Italia. ¡Oh, Italia! ¡Eso suena bien! ¡El avión aterrizó! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el avión. Ahora necesitamos un auto para llegar a la casa de verano. Aquí hay un lugar donde rentan autos. ¡Hola! Buongiorno. ¿Cómo puedo ayudar a una cosibela, señora? En Italia, la gente habla italiano. Oh, nosotros necesitamos un auto. No capisco. Déjame arreglarlo. Soy un experto para hablar. Queremos un auto. Huevo. Huevos, no. Un auto. Ah, no. Flores, no. No. Ah, auto. Bien hecho, George. La maleta está muy pesada. ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito. Este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. Ah, estrada porco. Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. Hola. Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? Claro que sí. Hola. Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. Ah, ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. Mi osito. Papi, dejé a mi osito en el avión. ¿Eh? ¿Qué? Tenemos que regresar por mi osito. Oh. Oh, cielos. Es un policía. Hola, oficial. No sé en qué me equivoqué, pero prometo no volver a hacerlo. Buen día. Vengo a devolverles este osito. Lo dejaron olvidado en el avión. Oh, gracias. ¡Mi osito! Que disfruten sus vacaciones. Ya llegamos. Peppa y su familia llegaron a la casa de verano. ¿Qué tienes en esta maleta, mamá cerdita? Son cosas importantes para las vacaciones. Una hermosa planta, nuestra computadora, comida enlatada, botellas de agua, ropa de invierno en caso de que haga frío. Y el teléfono. Llamemos al abuelo y el abuela. La abuela y el abuelo cerditos cuidan a Goldy, el pez, mientras Peppa está de vacaciones. ¿Estás seguro que no es mucho para Goldy? Solamente le daré un poco más. ¿Hola? Hola, abuela. ¿Puedo hablar con Goldy, por favor? Es Peppa, para ti. ¡También te extraño, Goldy! Ha sido un largo día. Es hora de acostarse. Buenas noches, mis cerditos. Peppa y George están dormidos en su casa de verano. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. ¡Pedro el vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Peppa, Danny Perro, Sucia Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yi-haw! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero. Donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Esta bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí, pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¿Mamá? ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el Viejo Oeste! ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias, cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? ¡Sí! Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el Viejo Oeste. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susy. Animales salvajes. ¡Cree! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el Oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! Buenas noches, compañeros. Buenas noches, paquero Pedro. Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Es un lobo! Sí, es mi papá. El señor lobo ha venido a llevar a Wendy lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, paquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. Está bien. Mamá, ¿ya puede entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. ¡Buenas noches, Pedro! ¡Buenas noches, mamá! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vacaciones en el sol! Es el primer día de las vacaciones de Peppa y su familia en Italia. ¡Vacaciones! Papá cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. Buenos días, señor cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. Papi se cayó al agua. No es gracioso. Es muy gracioso, papá. Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. Sí. A Goldia el pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. Hola. Buen giorno. Mamá cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. Chao, Gabriela. Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Quizá es mejor dejar que se cocine, ¿no? ¡Está bien! Peppa, escribamos la postal para tu pez dorado. Sí. Lo extraño mucho. Para Goldie. Ojalá estuvieras aquí. ¡Muchos besos, Peppa! ¿Puedes dejar aquí la postal? ¡Adiós, postal! ¡Llega rápido a casa! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Mmm! ¡Qué rico! A Peppa le gusta la pizza. ¡A todos les gusta la pizza! ¿Te gustó la pizza, Teddy? Sí. Estuvo delicioso. Estuvo magnífica, tío Cabra. Siempre habrá un lugar especial para su pizza en mi estómago. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Ay, no! Peppa dejó a su osito en el café. ¡Qué hermosas y relajantes vacaciones tenemos! ¡Ay, no! ¡Es la policía! Déjeme hablar a mí. Hola, oficial. No sé lo que hice, pero no lo volveré a hacer. Señor cerdito. Su osito. ¡Mi osito! ¡Gracias! Solo hago mi trabajo, señora. Peppa y su familia han regresado a la casa de verano. Es hora de acostarse. ¿Podemos llamar a Goldy, mami? ¡Claro! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldy y el pez mientras Peppa está de vacaciones. Espero que estemos alimentando bien a Goldy. ¿Sí, diga? ¡Hola, abuelo! ¿Goldy está bien? ¡Goldy está bien! Le envié una postal hoy. ¿Ya llegó? ¡Oh, no! Todavía no. Seguramente llegará muy pronto. ¡Oh! ¡Buenas noches, abuelo! ¡Buenas noches, Peppa! Peppa y George están dormidos en su casa de verano. ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡El jardín de Peppa y George! Papá cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A papá cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría ser esto mejor? ¡Ah! ¡Ya sé! Una taza de té. Papá cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo cerdito! ¡Abuelito! ¡Hola, Peppa y George! ¡Van a tener su propio jardín de flores! ¡Un jardín para George y para mí! Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora, necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. ¡Aquí está! Abuelo cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Ah! ¡Té para los trabajadores! ¡Gracias, papá cerdito! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas, papá cerdito! ¡Pero yo siempre leo mi periódico ahí! ¿Sabes qué, papi? ¡Hay cosas más importantes que los periódicos! ¡Sí! ¡Como las flores! ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. ¡Pero es una gran semilla! ¿Puedes traernos un poco de agua, papá cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Váyanse, pajaritos! ¡Aquí hay agua! ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá cerdito parece un espantapájaros! Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! ¡Pero si los pajaritos regresan! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas! ¡Gracias, papi! ¡Buena suerte, papá cerdito! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Esto es lindo! ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Chu! ¡Chu! ¡Pájaros malos! ¡Ahora quédate ahí hasta que los pájaros se duerman! ¡Oh! ¡Está bien, Peppa! Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! ¡George! ¡Vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Sus plantas empezaron a crecer! ¡Muy pronto tendrán flores! ¡Un caracol ha venido a ver! ¡Oh, cielos! ¡Los caracoles comen plantas! Abuelo cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh... ¡Está bien! ¡Me encargaré de Bárbara! Ya ha pasado una semana. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? ¡Como los tomates, las zanahorias y las papas! ¡A mí me gustan las papas! ¡A papá cerdito le gustan las papas! ¡A todos les gustan las papas! ¡Peppa! ¡Soy Peppa la cerdita! ¡Este cerdito es mi hermanito George! ¡Ella es mamá cerdita! ¡Y él es papá cerdito! ¡Peppa! ¡De regreso a casa! ¡Es el último día de las vacaciones de Peppa en Italia! ¡Sólo iré a dar un último paseo! ¡Ah, van a dar por última vez, señor cerdito! ¡Ah, sí! ¡Nado por última vez antes de irme a casa! ¡Quiero que estas vacaciones duren por siempre! ¡Las vacaciones son divertidas, pero no duran para siempre, Peppa! ¡Piensa en todos tus amigos que te esperan en casa! ¡Sí! ¡Extraño a mis amigos! ¡Y extraño a Goldie el pez! ¡Mami, ¿puedo llamar a Goldie? ¡Sí, Peppa! El abuelo y la abuela cerditos cuidan a Goldie y el pez mientras Peppa está de vacaciones. ¿Hola? ¡Hola, abuela! ¿Cómo está Goldie? Ah, está comiendo bien. Le envié a Goldie una postal. ¿Sabes si le gustó? La postal no ha llegado, Peppa. Pero estoy segura que llegará pronto. ¡Ah! Hoy volvemos a casa. ¡Nos vemos más tarde! ¡Hasta luego! Susy Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Susy! ¡Hola, abuela cerdita! ¿Peppa ya volvió de sus vacaciones? ¡Aún no, Susy! ¡Pero regresará hoy! ¡Oh! Susy extraña a Peppa. ¡Esta maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitamos todas estas cosas, mamá cerdita? Son recuerdos importantes de nuestras vacaciones. Bueno. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá cerdito! ¡Entonces, vámonos a casa! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Peppa olvidó a su osito! ¡Qué hermosas vacaciones! ¡Sí! Nunca me había sentido tan relajada. ¡Hola, oficial! ¡Lo que sea que haya hecho, no lo volveré a hacer! Señor cerdito, aquí está su osito. Por favor, cuídelo mejor, ¿de acuerdo? ¡Teddy! ¡Ya nos vamos a casa! Susy Oveja no puede esperar a que Peppa regrese a casa. ¡Hola, Susy! ¿Ya regresó Peppa? No, Susy. Pero está volando de regreso. ¡Solo el sol! ¡Tú verás! ¡Si volan en un avión, tú vas! Espero que haya sol cuando lleguemos a casa. Peppa y su familia llegaron a casa. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Goldy! ¿Pero qué te hizo el abuelo? Ah, sí, está un poco más grande, ¿verdad? ¡Está mal, abuelo! ¡Lo alimentaste mucho! ¡Es que siempre tenía hambre! ¡Les trajimos este regalo de Italia! ¡Mira, abuelo! ¡Un hermoso gnomo de jardín! ¡Ay! ¡No se hubieran molestado! ¡Abuela, ya llegó mi postal! ¡No, Peppa! ¡Todavía no! ¡Ya llegó mi postal! ¡Hola! ¡Solo es Susy! ¡Te extrañé mucho, Peppa! ¡Yo también te extrañé, Susy! Peppa y Susy son las mejores amigas. Aquí está el señor Zebra, el cartero. Una postal directo desde Italia. ¡Oh, oh! ¡Llegamos antes que la postal! ¡Mira, Goldy! ¡Te envié esta postal de nuestras vacaciones! ¿Te divertiste mucho en tus vacaciones, Peppa? ¡Sí! ¿Y tú te divertiste? ¡Llovió todos los días! ¡Oh, qué bien! ¡Seguro hay charcos de lodo! A Peppa y a Susy les encanta brincar en los charcos de lodo. ¡Las vacaciones son buenas! ¡Pero regresar a casa y saltar en charcos es lo mejor! ¡Jajaja! 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 ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita, y él es papá cerdito. ¡Jajaja! ¡Peppa! Veterinaria al rescate. Peppa llevó a Goldy el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable. Además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor Elefante. El señor Elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un geconido. Edmond sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en la ambulancia, doctora? No. Las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! ¡No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster! ¡Ay, sí! ¡Soy la veterinaria voladora! ¡Ay, qué bueno! ¡Llegó la veterinaria! ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla el abuelo cerdito! ¡El abuelo cerdito está navegando en su bote! ¡Es Lucas! ¡Es un loro enfermo! ¡Ay, loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Lucas, estás sufriendo náuseas. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla Papá Cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. ¡Qué bueno que está aquí! ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe grasnar como pato? Yo. Yo soy muy buena grasnando. Peppa, empieza a grasnar. Y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. Está bien. Soy mamá pato. Cuac, cuac, cuac. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. Todo gracias a mí. Peppa, soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. Peppa. ¡Espejos! Mamá Cerdita pone un gran espejo en la pared del cuarto de baño. ¡Perfecto! George cree que hay otro cerdito en el cuarto de baño. Es un espejo, George. Los espejos reflejan. Por eso puedes verte a ti mismo. George, ¿qué estás haciendo? George se mira a sí mismo en nuestro nuevo gran espejo, Peppa. Es muy brillante. Vamos, George. Busquemos más cosas que reflejen. Peppa, estamos buscando cosas brillantes para reflejarnos. Vean la cuchara. Peppa y George pueden ver su cara en las cucharas brillantes. ¡Nuestra cara se ve chistosa! Ahora, volteen la cuchara. ¡Estoy de cabeza! Y vuelvan a voltearla. ¡Ahora estoy del lado correcto! ¿Eso cómo pasa, papi? Es simple, Peppa. Las superficies cóncavas reflejan las ondas de luz a la inversa a su origen. Y... ¿Es magia? Eh... Sí. Es magia. Sucio Oveja vino a jugar con Peppa. ¡Hola, Peppa y George! ¡Hola, Suci! ¡Mira esto! ¡Es una cuchara! ¡Es una cuchara brillante! ¡Mira! ¡Puedo ponerte de cabeza! ¡Guau! ¿Cómo funciona eso? ¡Es magia! Mi papi me lo dijo. ¡Ah! ¡Busquemos más cosas mágicas! ¡En el jardín! George encontró un charco de lodo. ¡Oh! Brilla tanto que podemos ver nuestras caras. ¡Puedo ver el cielo! ¡Hay una nube! ¡Meh! ¡Aquí están Pedro Pony y Dani Perro! ¡Hola a todos! ¿Acaso se les cayó algo en el charco? ¡No! ¡Estamos viendo el cielo! ¡Pero el cielo está en el cielo! ¡Mira esta cuchara! ¡Es mi cara! ¡Se ve graciosa! ¡Guau! ¡Ahora estoy de cabeza! ¿Cómo funciona eso? ¡Es una cuchara mágica graciosa! ¡Yo sé dónde hay espejos graciosos y muy grandes! ¿En serio? ¡Espejos ondulados en una carpa! ¿Dónde hay espejos ondulados? ¡En la feria! Los padres llevaron a los niños a la feria. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Vean mis asombrosos espejos ondulados! ¡La carpa está llena de espejos ondulados! ¡Oh! ¿Pero qué le pasó a mi cuerpo? ¡Eres una gelatina! ¡Gelagelatina! ¿Cómo hace eso, papi? Es muy simple. Son ilusiones de diferenciales ópticos de superficies cóncavas y convexas que generan patrones que... ¿Así que es magia? Ah... Sí... Es magia. ¡Míreme! ¡Estoy todo aplastado! ¡Tengo un cuello largo! ¡Como jirafa! Este espejo se ve excelente para mí. ¡Papi! ¿Pero a dónde se fue tu panza? ¡Qué panza! Es mamá liebre con sus gemelos liebres, Rosy y Roby. Hola, hermana. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, hermana. No debo hablar mucho, porque tengo clientes en la carpa. ¿No son fabulosos los espejos, papá cerdito? ¡Guau! Veo dos de ustedes. ¿De qué habla? La veo en el espejo, pero no hay espejo. ¿Eso es... magia? ¡Ay, papi! ¡Es la señorita liebre! ¡Y mamá liebre! ¡Oh! Supongo que somos un poco parecidas. Porque... ¡somos hermanas! Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado. El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto. ¿Lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola. Soy Kylie canguro. Soy Peppa cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Mmm. Eso es muy amable. Tengan. Siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Oh, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. ¡Hola, Rebeca! Te presento a mi amiga Kylie. ¡Hola, Kylie! ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! Cielos, ¿qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. Y lodoso. Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Wow! ¡Se ve divertido! Estoy la mejor saltando. Pero mi amiga Peppa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡Gracias!